Hoy te contaremos historias donde la realidad se mezcla con lo inexplicable, guíate a explorar estas historias desde los suscriptores, pero ten en cuenta que, a diferencia de los amigos imaginarios de la infancia, aquí las amistades invisibles se ocultan en las sombras más oscuras. Este escalofriante video, donde los suscriptores nos comparten sus encuentros espeluznantes con misteriosos compañeros invisibles. ¿Qué los hace diferentes de los amigos imaginarios que todos hemos tenido en la infancia? La respuesta es simple, estas conexiones llevan a experiencias que desafían toda explicación. ¿Son estos amigos invisibles benevolentes o malévolos? En este video desentrañaremos lo inexplicable y descubriremos que a veces, estos amigos invisibles pueden llevarnos a lugares que preferíamos no visitar. Así que, si eres lo suficientemente valiente para enfrentar la realidad retorcida de estos amigos invisibles y explorar la oscuridad que acechen las sombras, adelante. Un amigo invisible en la infancia de un niño se refiere a un compañero invisibles, imaginario. Estos amigos imaginarios pueden tomar muchas personalidades y formas. Pueden ser humanos, animales o incluso personajes fantásticos. A menudo, los niños inventan a sus amigos invisibles como una forma de expresar sus emociones, superar la soledad o simplemente como parte natural de desarrollo cognitivo y social. Pero con estas historias a continuación, la frontera entre la amistad imaginaria y el miedo se desvanece. La próxima vez que un niño mencione a su amigo invisible, quizás debamos prestar atención a lo que realmente acecha en las sombras de su habitación. Llegué a tener una amiga imaginaria cuando era niña. La llamaba Ana. Ella era una niña que siempre me pegaba y me decía cosas, pero siempre estaba conmigo y jugábamos juntas. Incluso le preguntaba a mi mamá si podía bañarse conmigo. No recuerdo su rostro, solo su boca. Ana era una niña dulce y traviesa. Hace un año, mientras conversaba con mis vecinos que ya son mayores, me contaron que cinco años antes de que yo naciera y antes de que mi mamá se mudara a este lugar, vivía una niña llamada Ana que murió atropellada. Curiosamente, como yo, ella también tenía un amigo imaginario al que llamaba el largote o grandote, algo así. Hubo una vez que mi mamá salió en la madrugada y me quedé con mi hermano mayor. Mi mamá le pidió que no cambiara mi programa de televisión, ya que yo tenía mi tele y él la suya. Sin embargo, mi hermano cambió mi canal y me enojé mucho, advirtiéndole que me las iba a apagar. En ese momento sucedió algo extraño. La puerta de su cuarto, que estaba cerrada, se abrió de golpe y los cajones con su ropa se abrieron y su ropa cayó al suelo. Esa noche no durmió y esperó despierto a que mis padres regresaran a casa. Sé que Ana también se enojó porque a ella también le gustaba ese programa de televisión. Yo tendría como entre cuatro y cinco años y la verdad es que yo no me acuerdo de una característica así en especial, sino que más bien me la recuerdo como una sombra con el pelo chino. Eso es todo lo que yo recordaría. Y pues así te lo voy a contar como lo cuenta mi mamá, porque pues prácticamente es ella la que lo vivió por mi edad. Yo recuerdo muy pocas cosas, pero pues sí, así te lo voy a decir. Este, yo era la hija más chica en aquel entonces, de mamá soltera. Entonces pues mi hermana me lleva siete años, ella estaba en la primaria, yo en la casa, siempre sola. Entonces cuando empezaron a notar que yo hablaba de Marisol y Marisol y Marisol, este pues pensaron que era la soledad, ¿verdad? O sea, las circunstancias de que yo siempre estaba sola, no convivía con nadie. Entonces mi mamá al principio lo dejó pasar. Este, sentía horrible por mí porque decía, ay no, o sea, esta chica que está sola, no sale, no convive con niños de su edad. Entonces pues así como que al principio lo dejaba pasar, pero con el tiempo decía que empezaron a suceder cosas súper extrañas, o sea, como que yo no quería comer si no estaba Marisol o yo pedía doble comida para darle a Marisol o cositas así. Este, todo así te puso como que muy, muy intenso. Ya, yo ya tendría con esta mitad como un año. Cuando una noche estábamos en la casa, vivíamos en una casona muy antigua, aquí de zona centro de Aguascalientes. Sí, o sea, no te cuenta que una sombra con el pelo chino y todo empezó, te digo, como cuando tengo tres, cuatro años. A mi mamá al principio lo pensaba que era por la soledad. Mi hermana y yo nos llevamos siete años, entonces ella pensaba que era eso, que yo estaba muy chica, yo estaba sola en la casa, hija de mamá soltera, y pensaba que pues era mi manera de desaburrirme, ¿verdad? Pero, este, ya empezó a haber como que conductas mías que le llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, este, yo pedía un plato segundo de comida para, para mi amiga Marisol, o ropa extra para Marisol, o pedía que le respetaran su espacio en la mesa, que se le sirviera su plato de agua. Entonces, pues, mi mamá lo veía como que, ay, pobrecita de mi hija, no, no, no tiene con quién jugar, siempre solita, le pegaba mucho al corazón. Lo que pasó, empezó a pasar, fue cuando yo ya tenía como un año, como un año con esta situación. Entonces, ya empezó a haber otras reacciones, este, cuando yo pedía plato extra o cosas así de comida. Ya todo cambió, te digo, cuando, eh, ya tendría yo un año, cuando Marisol en compañía. Entonces, dice mi mamá que mi actitud empezó a cambiar muchísimo, muchísimo. Yo ya era muy, de muy solitaria, ya me alejaba, ya no quería estar con la familia. Hacía comentarios que no eran de mi edad. Por ejemplo, empecé a desarrollar como que un tercer ojo. Yo estaba jugando y estaba en el patio. Entonces, yo le decía, mamá, ahí viene fulanito, un tío, ¿eh? O aquí. Y mi mamá así de que, ah, Simón. Pero a la hora, hora y media llegaba. Entonces, empecé así como que a ponerme muy, muy rara. Entonces, obviamente, mi mamá lo empezó a notar. Y ya me empezó a tener como que un poquito más de atención. Me llegó al psicólogo. El psicólogo, al principio le decían que era normal. O sea, lo mismo que estaba muy sola, que me metieran ya al kinder, que socializara con más niños. Pero mi mamá, o sea, seguía como que con la espinita, porque yo te repito, o sea, yo ya empecé a tomar actitudes que no, que no venían al caso. Este, yo podía estar dormida y me levantaba asustada porque Marisol ya no estaba acostada o le faltaba cobija. Este, yo quería que le sirvieran de comer, que le respetaran su lugar en la mesa. Cosas así, muy, ya muy intensas. Entonces, mi mamá ya más incómoda que qué cosa. Empezó a molestarse. Entonces, ella ya me regañaba. Me decía, no, aquí no hay ninguna Marisol. Y Marisol no existe. Y ya debes de ir a jugar con tus primos. Mira, tu primo, fulano, sí está aquí. Y yo cerca, ¿no? Entonces, mi mamá paniqueada y no, se asoma por la ventana. Entonces, yo pues me aferraba. Yo estaba chica. Yo lloraba. Yo quería que, por favor, respetaran su lugar, que le sirvieran de comer. Yo hacía unos gorrichos, y mi mamá firme. Dice, yo me ponía firme no por enojada, sino porque, la verdad, yo ya estaba asustada. Yo ya no sabía qué hacer. Entonces, un día igual, este, le digo, y mamá, pues ya prepárame la cama para irme a dormir y prepárasela, Marisol. Entonces, mi mamá, enojada, me dice, ¿sabes qué? No. Marisol, aquí no la quiero. Abre la puerta y hace como que la corre. Obviamente no ve a nadie, pero ella le dice, ¿sabes qué? Vete, no te quiero aquí. Tú no eres bienvenida en esta casa. Y cierra la puerta de golpe. Al cerrar la puerta, dice, no. Yo empecé con unos berrinches y, por favor, ábrele. No la dejes afuera. Hace mucho frío. Mira que deja de entrar. Entonces, mi mamá firme, así como deteniendo la puerta, y no. Marisol no vuelve a entrar. Dice mi mamá que ahí fue cuando ella sintió que no era algo normal porque Marisol tocó. Dice mi mamá que ella teniendo la puerta detenida, yo llorando y pataliendo. Eran como las 11 de la noche y se veía que tocaba como si quisieran entrar. Entonces, mi mamá paniqueada y no, se asoma por la ventana y obviamente no ve a nadie. Entonces, me mete, me da una nalgada. Mamá de antes me da una nalgada, me mete al cuarto, me deja llorar. Y yo me quedé llorando, dormida llorando, esperando a que le abrieran a mi mamá avisar. Entonces, dice mi mamá, ¿tú dormiste? Yo no, porque toda la noche se estuvo oyendo que tocaban la puerta. Y toquí dos chiquitos como de niña. Entonces, mi mamá, ya obviamente me lo contó ya después, no hay. Entonces, me inscribieron de oyente en el kinder porque ya no era temporada. Empezaron a hacer lo que decía el psicólogo. Nunca me saltaron del psicólogo. Y como tres meses después, yo ya no hablaba con ella ni nada. Y un día estaba yo jugando en uno de los cuartos de atrás. Vivíamos en una casona de zona centro, muy antigua. Entonces, yo estaba en el último cuarto jugando, que era mi cuarto de juegos. Y dice mi mamá que oye un grito mío. Yo salgo corriendo y atrás de mí salen volando los juguetes como si alguien me los hubiera aventado. Mi mamá al preguntarme qué pasó, ella vio toda la acción porque cuando me oyó gritar se asomó y al asomarse justamente ella ve la acción. Yo saliendo del cuarto corriendo hacia ella y unos diez segundos después salen volando los juguetes hacia mí. Entonces, ya me preguntan, le digo que pues Marisol ya no quería jugar conmigo, que quería nada más estar peleando. Mi mamá se paniquea, obviamente. La vuelve a correr y ya esa noche soñé que ella se subía en un avión que me decía yo nunca te voy a volver a ver, ya no me quieren en tu casa. Y jamás volví a saber ni a dar luces de Marisol. ¿Cómo ves? Si hay de esto, o sea, mi mamá como principal testigo porque pues era la que vivía conmigo, pero también tíos, tíos así que llegaban a visitarnos y al principio decían, ¿dónde está? Y dije, ay, con Marisol. Y se asomaban y ellos podían jurar que veían a alguien jugando conmigo a través de la ventana, otra sombra, o escuchaban que yo hablaba y alguien me contestaba. Pero sí, eso es lo que me pasó. Más que nada te lo cuento a través de mi mamá porque la verdad es que así no recuerdo nada. Yo tenía aproximadamente tres años cuando me detectaron un tumor en el cuello. Para tratarlo, los médicos le dijeron a mi mamá que la operación era muy riesgosa y es un milagro que aún esté aquí. El día en que debía ser internado para la operación ocurrió algo impactante. Horas antes, en la misma camilla en la que me iban a poner, había fallecido un niño de ocho años. Él había tenido una operación de corazón abierto extremadamente arriesgada. El niño les decía a sus padres que no quería tener la operación y les pidió que lo durmieran, ya que no quería seguir viviendo de esa manera. Sin embargo, sus padres no lo escucharon y decidieron llevarlo a la operación. Trágicamente, el niño falleció minutos antes de la operación. Solo cambiaron las sábanas de la camilla y me pusieron a mí en su lugar. Después de una semana, me dieron de alta y regresé a casa. Mi mamá solía decir que me veía hablando debajo de un mueble con alguien invisible que me distraía mucho. También mencionaba que seguía con la mirada a alguien que nadie más podía ver. En mi primera revisión después de la cirugía, mi mamá preguntó a los médicos si la operación podría haberme afectado de alguna manera debido a lo que había pasado con el niño. Los médicos le aseguraron que no había ninguna relación. Sin embargo, algunas enfermeras le contaron la historia del niño fallecido. Desde los tres hasta los diez años, experimentaba muchas manifestaciones. A veces, mis cosas se movían solas y en ocasiones despertaba con dolores en el cuerpo, como si me hubieran golpeado. También sentía señales que me advertían que tuviera cuidado. Entre los diez y los once años, dejé de experimentar estas cosas, pero empecé a ver cosas extrañas que no parecían pertenecer a este mundo. Incluso llegué a ver figuras que yo interpretaba como brujas. Cuando dormía, sentía como si alguien estuviera vigilándome desde la ventana o de pie en una esquina de mi habitación. Entre los trece y los casi quince años, el niño fallecido volvió a manifestarse. Solo lo veía a cierta distancia. Me saludaba, movía objetos y escuchaba su voz cerca de mí. Después de encender una vela blanca en su honor, dejé de verlo nuevamente, pero empecé a experimentar cosas aún más extrañas. En una ocasión, sentí como si alguien intentara jalarme de los pies y escuché golpes en mi cama cerca de mis pies. Al abrir los ojos, vi algo que desapareció por sí solo. También escuchaba sonidos similares al llanto de la llorona. Actualmente, tengo quince años. Encendí otra vela blanca y le pedí al niño fallecido que me cuidara. Ahora ya no veo ni siento su presencia, pero aún siento una presencia pesada que sé que no es él. ¿Tú también has tenido un amigo invisible en tu infancia? Si es así, queremos saberlo. Comparte tu historia en los comentarios o contáctanos en nuestras redes sociales. Juntos podemos desentrañar los misterios de esta enigmática conexión entre la imaginación y lo desconocido. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de las historias de terror que tenemos preparadas para ti. Y también comparte este video con amigos y familiares que disfrutan del terror.